Cómo cuesta admitir Que chocamos siempre con la misma piedra Tropezamos y al caer Volvemos a levantarnos Pero si caer no sé Congelo el tiempo Nada puedo alcanzar Si en las venas falta sangre Si la venda no se cae Mis ojitos no se abren Pero si caer no sé Congelo el tiempo Todos esos años me negaba A escuchar lo que sentía Y ahora tengo que enfrentarme Las paredes construidas Y el camino imaginado Está en el suelo dibujado Si me quito los zapatos Tú, tu fuerza a cada paso Nada debo despreciar Todo se vuelve experiencia Y si juzgo sin pensar Algo dentro se revela Pero si caer no sé Congelo el tiempo Congelo el tiempo Cómo cuesta admitir Que chocamos siempre con la misma piedra Tropezamos y al caer Volvemos a levantarnos Pero si caer no sé Pero si caer no sé Congelo el tiempo Todos esos años me negaba A escuchar lo que sentía Y ahora tengo que enfrentarme En las paredes construidas El camino imaginado El camino imaginado Está en el suelo dibujado Si me quito los zapatos Cogo fuerza y fuerza La nostalgia La nostalgia Apretada por el tiempo La lluvia A curar las heridas La lluvia La lluvia El viento El viento Ampeando la ventana De igual El viento El viento La lluvia Gracias por ver el video Gracias por ver el video